Antes de todo, apagamos el teléfono. Desatornillar los tornillos de la carcasa intermedia. Retiramos la carcasa intermedia. Aflojamos el conector de la batería. Retiramos la batería. Desatornillar los tornillos de la subplaca base. Retiramos los tornillos. Levantamos el módulo de audio. Desconectamos los tornillos. Retiramos el cable coaxial de la placa base y subplaca base. El flex de comunicación con la placa base. Aplicamos calor, muy poco tiempo. Levantamos el módulo de carga. Desconectamos el conector de la huella. Aplicamos calor muy poco tiempo. Retiramos la pantalla rota. Aplicamos pegamento industrial por los bordes. Aquí tenemos la rejilla de guardapolvo. Coloca la nueva pantalla. Volvemos a la pantalla. Continuamos con el proceso de montaje. Colocamos la pantalla rota. 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 Colocamos la pantalla rota.